La inspiración viene de las tradiciones mexicanas que hemos encontrado, como el ex voto y, por ejemplo, la lotería. Fue muy importante para nosotros mostrar a los franceses la imagen que nos hacemos de México. El DF, en Puebla y en Oaxaca, busquemos y encontremos un país rico de colores, de artesanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!